Hola familias, continuemos repasando la vida de Manuel Belgrano, de la mano del historiador Felipe Piña. Manuel Belgrano no fue un militar de carrera. Las circunstancias de la lucha emancipadora y su propia coherencia de pensamiento y acción lo abocaron, sin embargo, a asumir misiones militares para las que no estaba preparado y en las que cosechó éxitos y fracasos. Gracias. 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 Gracias.